Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fernanda Ornelas y el día de hoy estoy súper emocionada de tenerlos aquí en este video. Oigan, estoy emocionada porque desde hace mucho quería hacer este video, pero no me decidía si hacerlo o no, ya que soy la típica persona que la bolsita se la da a otras personas o que no me gusta traer bolsa, siendo sinceras. La cargo cuando sé que tengo que llevar varias cositas o que voy a tener un día largo fuera de casa, pero yo por mí solamente celular, cartera y listo, porque ni llaves me gusta cargar. Entonces, por eso estuve así como que haré este video. Será muy falso de mi parte hacer este video cuando Fernanda, tu día a día no cargas bolsa. Intenté ponerme el propósito de diario usar una bolsa, pero no se logró. Y menos ahorita que estoy trabajando, siendo sincera, me basta con la pañalera de mi hijo, entonces lo que traiga lo echo a la pañalera mejor y procuro así vivir mi día. Pero hay veces que sí es necesario y pues nada, ya no le he hecho mal rollo y mejor les muestro qué hay en mi bolsa señoresca. Decidí decirle bolsa señoresca porque sé que no traigo lo mismo ahorita que antes, pero siento que la Fernanda, que no era mamá, cargaría lo mismo que traigo ahorita. Entonces, pero bueno, empecemos el video. Oigan, yo tengo que decirles que no soy fanática de las bolsas, entonces yo no le invierto mucho a mis bolsas. Por favor, no me juzguen, no me critiquen. He andado buscando una bolsa buena, bonita y barata, pero no es como que mi fuerte, no es donde yo decido invertir mi dinero. Entonces, bueno, a lo mejor esta bolsa para ustedes es fea. Para mí se acopla a mis necesidades y hasta ahorita pues me ha durado bien y se ha comportado bien. Tampoco soy de las personas que sí va a salir. Combina la bolsa con el outfit. Para mí no es un accesorio, entonces lo evito. Y pues sí, entonces esta bolsa la uso para donde sé que voy a salir. Inclusive, y sé que está mal, si me invitas a una fiesta tipo gala o bueno, que hay que ir así más formales, lo más seguro es que yo me lleve mi bolsita. Entonces, pues sí, no me juzguen de más, pero bueno. Esta es mi bolsa, vean. De hecho, siento que no cabemos juntos en cuadro, pero esta es mi bolsota. Y esta bolsa me la regalaron, de verdad, una persona que amo y quiero muchísimo. Y esta bolsita pues ahorita cumple con mis necesidades de mamá y de Fernanda que quiere cargar todo y a la primera hora no. Pero bueno, empecemos. Es esta bolsa Steve Maiden que tiene este patrón, yo sé, yo sé, como tipo imitación de Louis Vuitton, pero me gustó, se me hizo linda. De hecho, me falta un accesorio que lleva aquí, pero se lo quité. Bueno, mi bolsa tiene este colpijito que originalmente también tenía una bolita. Sí, me encantan los llaveros, entonces soporten. Lo cargo en todo lo que pueda ponerle llavero, le pongo colpijes. Entonces, ahorita ya quedó así y ¡ay! Me ataque un mosquito. Siempre algo me pasa en un video donde me ataque algo, pero bueno. Tiene este colpijito que me gusta mucho. Es un llavero que me regaló mi mamá antes de fallecer. Entonces, siento que también por eso le tengo mucho cariño. Es súper barato, la verdad. Me lo compré en Prichos, pero pues el recuerdo, hermanas, el recuerdo. Este, mi bolsa tiene aquí una parte, pues una bolsita, que les digo que aquí lleva una bolsita, pero la saqué porque a veces la uso de monedero. Este, y también no me gusta dejarla mucho aquí porque siento que me la van a sacar. No le meto nada cuando la traigo en esta bolsa, pero bueno. También tiene otra bolsa acá que no uso para nada. Y pues es así, de las citas. Y es bastante grande desde mi punto de vista. Y adentro se ve esto. Sí, mi desmadre. Y bueno, voy a empezar con lo que salga primero, que es mis lentes. Oigan, siempre los cargo, pero casi nunca los uso. Soy muy decidiosa para usar lentes porque me gusta maquillarme y no me gusta que se me quede aquí marcado las patitas de los lentes. Y son estos lentes Reiban, ahí, de aviador. Vean, están bonitos. Y pues sí, casi no los uso, la verdad. Siempre los cargo, pero casi nunca los uso y nomás le agregan peso a mi bolsa. Lo segundo que traigo en mi bolsita, que es mi cartera. Es esta cartera. Súper sencilla, no es de marca. Este, de hecho, anda muy grosita. Es esta carterita. Para mí, las carteras, entre más compactas, más útiles. Tenía una perrielis que me compré larga, pero un... Esas larguitas tienen un monederito para monedas. Monederito para monedas. Y se le rompió el cierre, entonces la dejé de usar. Y esta era de mi mamá. De hecho, mi hermana se la regaló en su último cumpleaños y me la quedé yo porque me gustan. Sé que es una cartera muy señoresca, pero, oigan, soy señora. Y es que me gustan este tipo de carteras porque, vean, aquí, obviamente no traigo cambio, pero he hecho moneditas. Aquí tiene un cierrecito por si quiero esconder algo. Y acá tengo, pues, todas mis cosas, ¿no? Tarjetas, mi INE y, pues, acá, dinerito, ¿no? Le cabe. Y tiene compartimientos aquí a los laditos. Bueno, este es mi INE. Y sí, se me hace muy compacto, entonces, esta cartera me gusta. Aparte de que mi hijo se entretiene un montón abriéndole y sacándome las tarjetas, entonces, sí. Bueno, continuemos. ¿Qué más cargo? Esto es algo reciente que acabo de incluir en mi bolsa, pero sí lo cargo. Y la verdad, este sí lo cargo nada más cuando salgo con la bolsa, que sé que voy a tener días largos. Oigan, me decidí cortar el cabello en el peor momento del año. De hecho, ya me creció. Yo estoy súper feliz porque ya me creció. Me lo corté y no me podía recoger el cabello. Yo soy de cuero cabelludo graso. De hecho, tengo ceborrea. Ya lo había comentado. Entonces, decidí cortarme el cabello en tiempo de calor cuando no me lo puedo recoger, pero bueno. Entonces, mi cabello se hace muy graso de aquí y no me gusta. Y como no me lo podía recoger, tenía que tenerlo en la cara. Y no sé si ubiquen esa sensación de tener el cabello grasoso aquí en la frente. A mí no me gusta. De hecho, eso me hace acné. Entonces, no. Entonces, decidí comprar este dry shampoo. Literal, solo lo compré por eso. No enfoca. Ahí está. Literal, solo lo compré para eso. Cuando salgo y ya me veo las raíces demasiado grasosa. Esta es mi salvación en cualquier lugar. Nunca he sido fan de los dry shampoos. Una, por mis necesidades de cuero cabelludo. Esto me saca como más residuo. Dos, porque yo no puedo estar un día sin lavarme el cabello. Y tres, porque quedan blancos. O sea, por mejor que lo trates de tallar, de difuminar, de que lo trates de aplicar bien. Esto siempre deja residuo y no me gusta, pero pues ahora sí que es una necesidad. Y pues lo traigo aquí. Iba a comprar uno chiquito para la bolsa, pero oigan, el precio estaba casi igual. Y dije, no, pues tamaños diferentes y precio casi igual. Mejor me llevo el grande, la verdad. Oigan, se me olvidó porque están en el auto, justamente, pero siempre también cargaba mis lentes de vista. Ahorita están en el auto porque como estoy trabajando, necesito usarlos tanto para el trabajo como para cuando manejo. Y pues sí, se me olvidaron en el auto, pero siempre cargaba mis lentes de vista aquí en mi bolsa y ahorita no los traigo. Y luego traigo papel. Oigan, hace como cuatro meses mi esposo y yo compramos unos rollos de papel, que en vez de traer el papelito ese cafecito, el botecito, traía más papel. Entonces estos yo por lo general pues los suelo cargar aquí en la bolsa porque pues eres mamá, soy mujer, soy muy miona y pues voy a baños en cualquier lugar o no, falta quien necesite papel. También siempre cargo kleenex en la pañalera de mi niño, pero pues ya saben, ¿no? El cambio a veces. Luego traigo esta cosmetiquera que ya anda medio pachiche. De hecho, creo que ya se me madreó bastante, que es de Sephora. Venía con unas brochas, los compré en súper descuento, por cierto, y muy buenas brochas. Y esta la decidí usar para esto porque mi maquillaje no me cabe en esto. Esto es demasiado chiquito, entonces pues no, no cabe, ¿verdad? Este, ¿y qué traigo en esta bolsita? Traigo un líquido para limpiar mis lentes. Yo soy la típica que no puede tener los lentes sucios, no puedo de verdad ni una manchita. Me da muchísima ansiedad. Y sí, como no me los dejo todo el día, siento que es por eso, porque si no me acostumbraría. Entonces siempre cargo tanto para mis lentes de sol como para los de vista. Traigo una cremita para las manos o piernas o así, luego pasa que a veces uno trae vestidito o trae sandalias y no te alcanzaste por las prisas a poner crema y me pongo. Y también la cargo porque en tiempo de frío a mí sí me gusta estarme poniendo cremita en las manos porque tengo la piel seca de aquí. Entonces si no me pongo, literal, se me parten las manos y me sangran. Y no quiero eso porque duele, arde muchísimo. Traigo unas pastillas que me tengo que tomar. Sí, entonces traigo esto. Traigo, este está curiosito. Traigo un enjuague bucal porque yo uso retenedor porque usé brackets. De hecho, creo que sí se nota. Entonces cuando lo cargo en algún vaso, en algún platito o algo, cuando soy con... ¿cómo se dice? Consciente iba a decir. Cuando soy constante con usarlo, me gusta después de quitarmelo, dejarlo remojando tantito para que no se apeste a saliva. No sé, ese olor yo creo característico de la saliva, pues la saliva tiene muchas bacterias y esto me ayuda mucho. O hasta para mí sí me huele la boquita un día por ahí. Traigo también referente a eso. Vean esto, 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 esto. Vean este botecito. Este botecito que son gotas, literalmente, son gotitas para el aliento que entre mi cuñada y yo las compramos. Venían tres botecitos. Le regalamos uno a mi esposo. Ella se quedó uno y yo uno. Esto es como muy potente, se puede decir, concentradísimo. Pero si hacen paro con una gotita, la haces para que no te vuela la boca. Pero vean, aparte de que ella y yo somos súper fans de las cosas minis. O sea, vean mi mano. Vean. Es una mini cosita. Pero bueno, amamos. Y ya por último traigo tres perfumitos. Sí. Tres envases de perfume. Este ya me lo acabé. Fue una muestra que me dieron de un perfume, un perfume, un perfume de Valentino que me encantó y creo que es uno de los siguientes perfumos, perfumos, perfumes que quiero agregar a mi colección nada más que unos pedillos, ¿verdad? Este es otro de Mosquino Toe 2, que lo relleno. Le saco esta partecita de aquí y lo relleno. Y este es un envase que compré de cristal que tiene rolón. Y este trae el de La Vida es Bella. Y por hoy es todo lo que traigo en esta bolsita. Y ¿qué más traigo en mi pañalera bolsa? No, no es cierto, en mi bolsa. Oigan, yo soy una persona demasiado ansiosa, demasiado dulcera y a veces no quiero comer dulces. Entonces, para quitarme el brete, generalmente cargo este tipo de dulcecitos. O bueno, no quiero consumir mucha azúcar. Este tipo de dulcecitos que se supone que no contienen azúcar. De hecho, ya nada más le queda una. Vean, ahí está la pastillita. Y esto me ayuda mucho con la ansiedad. Al igual que cargo este tipo de paletas que también no tienen azúcar. Y pues nada, así cuando alguien está comiendo algo enfrente de mí con azúcar, esto me quita la ansia. Y lo regreso porque no quiero que se me olvide. Y ya, por últimas dos cosas que traigo en mi bolsa es esta mochilita que... Sí, si han visto mis videos, los van a recordar desde que traigo en mi mochila, literalmente, de la universidad. Y es esta, pues, cartuchera, se puede decir. Vean, me encantan los colgijitos. Que pues trae cosas para necesidades de mujeres. Claro. Traigo Kleenex y traigo lo que les decía del papel que les digo, vean, por si se necesita. Entonces, siempre procuro traer un kit así para cualquier emergencia, ya sea mía o de alguien, poderla, pues, auxiliar porque he estado en esa situación y no es muy grato. Ya, por último, esta cosmetiquera bolsa venía incluida en esa bolsa. De hecho, estuvo súper bien el regalo. Y la uso de cosmetiquera nada más que ahorita, pues, le saqué la mayoría de cosméticos. Y solamente le dejé dos de estos de perfumito, que también son minis, vean. Siempre procuro cargar así, ¿cómo se dicen? Minis de perfumes. Me encanta oler rico. Y nada más le dejé un rimel, un espejo y mi gel para cejas. Entonces, es todo lo que trae por el momento mi cosmetiquera, pero siempre, siempre, siempre la cargo ahí. Entonces, pues sí, creo que no traigo tanta cosa innecesaria. Bueno, al menos para mí, todo lo que traigo en la bolsa, iba a decir en la cosmetiquera, lo uso. De verdad, lo uso. Y cada cosa tiene su sentido de ser ahí. O sea, si a mí me sacas algo de todo lo que yo te mencioné, me vuelvo loca, porque siento que hasta lo voy a necesitar más. No sé, igual ustedes díganme si traigo muchas cosas, si no, si ustedes cargan más cosas o menos cosas en sus bolsas. Si ustedes son de las típicas de que nada más cargan el labial, no sé. Pero díganme qué es lo que ustedes hacen en sus bolsas y si ustedes son fanáticas de las bolsas o ustedes niños también. Yo he visto ya que últimamente esta moda coreana nos vino a traer, o asiática, nos vino a traer que los hombres también usen ya más bolsa. Y pues nada, espero que les haya gustado el video, que se hayan entretenido, aunque sea un ratito. O se quiten ahorita el estrés, todo lo que traigan de trabajo, escuela y se distraigan un ratito. Me gusta compartir todo esto con ustedes. Y pues nada, si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse, darle al botoncito de la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video, ustedes puedan recibir un mensajito donde YouTube les avisa para que vayan a verlo. Y nos vemos en un siguiente video. Bye!